Alta Gracia Roncan, roncan y no jueguen con mi cumbia Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decirte no, no Que ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bruciadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Yo empiezo a recordarte Es que me encanta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Toma un poco Y resulta extrañarte Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decirte no, no Debía decírtelo Que ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese trajecito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Yo empiezo a recordarte Y empiezo a recordarte Es que me encanta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Toma un poco Y resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Toma un poco Y resulta extrañarte Porque llegó, llegó, llegó para gozar Y nunca olvidar Agrupación Alta Gracia De puro Perú Y es donde va Gózalo, gózalo Y desde Chichicaca Sigue la cumbia D.G.M. Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Yo empiezo a recordarte Es que me encanta como besas Con tu delicadeza Yo empiezo a extrañarte Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Yo empiezo a recordarte Es que me encanta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Tome un poco Y resulta extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Tome un poco Y resulta extrañarte Salgo a olvidarte y me pasé Tome un par de copas Y por eso te llamé Perdón Voy a sentir el tiempo Es que te vi con otro sonriendo Chau, 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 chau Gracias.